Bueno, tenemos en este momento este terminal, llegó porque no estaba encendiendo Lo que vamos a realizar es, vamos a energizarlo a 24 voltios y vamos a esperar que arranque el sistema operativo Bueno, de las dos terminales que se repararon, el primero se realizó la prueba con la compact flash donde cargó como tal el programa Esta terminal que nos llegó, llegó sin la flash, entonces las pruebas se pueden realizar hasta este punto Donde se ve que botea y está en espera de cargar el programa Entonces, pues lo que vamos a realizar es el envío en sitio para que realicen las pruebas con el programa